Buenas noches Hollywood, rumbo y gozadera esta noche Adiós amor Se la sabe Miro tus ojos en pie Y que un día no no se ve No tiene caso conmigo así Si no me amas es mejor para ti Se la sabe Miro tus ojos en pie Tú eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te guié Todavía ¡Díselo fuerte! Adiós amor Yo fui, yo fui el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer ¿Cómo me vuelve a perderte? Me reciclaré olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quise y te quiera Todavía ¡Díselo fuerte! Adiós amor Yo fui, yo fui, yo fui el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer ¿Cómo me vuelve a perderte? ¿Cómo me vuelve a perderte? Me decí nada de olvidarte Porque me fallaste Si no se me caso Ni no ahora sí Mejor, me voy Mejor, me voy Me voy de mí Miro tus ojos y no eres feliz Si no se me caso Ni no ahora sí Mejor, me voy Para qué voy a mentir, si no me amas es mejor partir Y de una vez concluir, con este mal que me agobia Con este amor que me quiere destruir Y ahí nos vemos mi rey, Daniel Adalcún, esa soy yo Adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me vuelve perderte, me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste